En abril de 2018, el proyecto hidroeléctrico Ituango, la obra de ingeniería más grande de Colombia en los últimos años, sufrió una contingencia inesperada en su estructura. Este evento provocó una avalancha mediática de noticias en todos los medios, ocasionando el aumento de la reputación negativa de la marca. ¿Cómo manejar la crisis de reputación de una de las marcas más queridas del país? ¿Cómo analizar en tiempo real más de 5.000 menciones en 24 horas? Y es así como nace el Centro de Monitoreo Reputacional de EPM, encargado de realizar un monitoreo de valor del posicionamiento deseado, realizando escucha activa en los diferentes canales digitales, recolectando las menciones de nuestros grupos de interés para crear contenidos de valor, todo enfocado en crear estrategias basadas en datos. El monitoreo oportuno permitió la creación de una estrategia de contenido multicanal que respondiera a las necesidades de información de nuestra audiencia. Hoy, seguimos apostando al fortalecimiento del Centro de Monitoreo, logrando entender cómo habla nuestra audiencia, medios y detractores sobre nuestra marca y cómo responder a posibles riesgos y crisis en el universo digital. Así, a inicios de 2019 obtuvimos una disminución de comentarios negativos en un 40%, y hoy seguimos adelante con la obtención de resultados gracias a la escucha de nuestra audiencia.